quieres saber cuáles son las causas de elevación de la prolactina por encima de límites normales entonces este vídeo te interesa qué tal compañeros aquí el doctor borja bandera en vuestro canal de medicina nutrición y ejercicio antes como antes de comenzar con el tema de hoy el tema de la prolactina os recuerdo que si no lo habéis hecho ya suscribiros al canal para manteneros actualizados y recibir todos los vídeos semanales las últimas noticias sobre medicina nutrición ejercicio hemos hablado en algún vídeo anterior de la prolactina mencionamos que era la prolactina una hormona diseñada por y para la producción de leche en la mama para estimular al tejido mamaria a mamario en la producción de leche vamos a hacer un repaso muy muy rápido de dónde se producía la prolactina teníamos aquí el hipotálamo una zona de el cerebro de la base del cerebro llamada hipotálamo y después teníamos aquí justo debajo de ese hipotálamo una glandulita que estaba así con forma huevil y tenía una parte llamada hipófisis anterior que es la hipófisis que se dividen hipófisis anterior e hipófisis posterior bien pues un grupo de células llamadas células lactotropas en la hipófisis anterior producían la famosa prolactina esa prolactina estimulaba la glándula mamaria para producir leche cita vale leche bien que ocurría que había situaciones en las que se elevaba sin tener porque hoy dividiremos esas situaciones en causas fisiológicas de elevación de la prolactina y causas patológicas o no fisiológicas de la elevación de la prolactina fisiológicas quiere decir normal es decir dentro de pues el curso normal de la vida de una persona se puede elevar la prolactina por diversos motivos vale vamos a ir revisando esos motivos si veis que hablo muy despacio o que no se os hace dinámico el vídeo pues sólo le tenéis que dar abajo en la esquinita inferior derecha a ver en velocidad por 1,25 incluso uno y medio y veréis que todo se hace más ameno pero como voy haciendo los vídeos sobre la marcha y sin guión vale yo sé de qué voy a hablar pero no lo tengo guionizado y no estoy continuamente haciendo cortes ya creo que os dije en algún vídeo que no puedo editar los vídeos más allá de una edición muy básica de algún patón gordo que meta o algún error grueso pero tengo que hacerlo de corrido es decir vosotros yo el vídeo el contenido así que vamos a ello por eso me equivocaré pues titubearé de vez en cuando no pasa nada quiero que sea pues un formato clase vale entre vosotros y yo vamos entonces a ver primero las causas fisiológicas de elevación de la prolactina la primera y la más obvia el embarazo si hemos dicho que la prolactina está diseñada para producir en la glándula mamaria leche pues en embarazadas la prolactina estará elevada por eso lo primero que hay que preguntar en consulta ante una chica en edad fértil con la prolactina elevada es si está embarazada después la prolactina es una hormona muy sensible tan sensible es que se estimula con la comida y sobre todo con comida rica en proteína vale se estimula con la comida por eso hay que hacer la determinación en ayunas el sueño también estimula la liberación de prolactina como lo hace el ejercicio especialmente el ejercicio intenso de acuerdo toda situación de lucha huida de secreción de hormonas de lucha huida pues favorece esa secreción de prolactina de hecho el estrés el estrés psicoemocional el estrés psicofísico también favorece la elevación de la prolactina muchas personas llegan a la consulta pues diciendo que han pasado una situación estresante se están divorciando han tenido problemas económicos han peleado con la pareja han tenido problemas de salud familiar y tienen la prolactina elevada el estrés es una causa clásica de elevación de la prolactina es una hormona que responde a la al estrés y es por esto que muchas veces tenemos que hacer una determinación de prolactina basal y a los 20 minutos para saber si esa prolactina está realmente elevada o ha sido un hallazgo debido al estrés del propio pinchazo de la analítica y gente que se pone muy nerviosa cuando le van a hacer una extracción de sangre y al repetir en 20 minutos cuando ya están más calmadas la determinación vemos que se han normalizado los niveles de prolactina vale y después las relaciones sexuales y estimulación del pezón vale también favorecerían por mecanismo reflejo la secreción de prolactina en la hipófisis anterior en la glándula pituitaria ya os dije la última vez que la succión del pezón por el bebé es el estímulo fisiológico más potente para la secreción de prolactina y la secreción de leche por lo tanto y ahora pasemos a causas no fisiológicas causas de elevación de la prolactina que ocurren pues en condiciones de enfermedad o al menos condiciones no fisiológicas vale la primera la primera que tenemos que tener en mente porque es muy muy frecuente de hecho es de las más frecuentes es la elevación por fármacos hay muchos fármacos que clásicamente elevan la prolactina fármacos que son muy prescriptos por ejemplo los estrógenos los comprimidos con estrógenos eleva la prolactina la risperidona un antipsicótico utilizado en enfermedad psiquiatra puede elevar la prolactina hasta niveles muy elevados de hasta 200 o 300 nanogramos mililitro esto es interesante porque niveles tan elevados de prolactina son los que encontramos normalmente cuando hay un prolactinoma un tumor de la glándula pituitaria anterior de esas células lactotropas como ahora comentaremos por lo que hay que siempre evaluar la lista de fármacos que toma el paciente si estás tomando risperidona puede que tu prolactina esté por las nubes y que sea secundario a el fármaco la cimetidina o los antidepresivos o bien los antihistamínicos fármacos para la alergia también elevan la prolactina así que si está tomando usted alguno de estos fármacos que sepa que puede elevar la prolactina no se asuste si vea unos niveles moderadamente elevados de prolactina en una analítica casual que haya pedido su especialista en metabolismo su endocrino o su médico de cabecera después tenemos algunos suplementos que son causa de elevación de la prolactina personas que toman suplementos de dudoso origen productos herbales de herboristería más gainers que tienen mil componentes quemagrasas que tienen otros mil componentes y ya digo de dudoso origen puede también ver la prolactina elevada de hecho está bastante bien descrito que ciertos productos como los productos derivados del aceite del árbol del té o productos de lavanda pueden elevar la prolactina está descrito hay algunos trabajos sobre ello pero también productos pues relacionados con el mundo del fitness quemagrasas más gainers sobre todo cuando pues su procedencia no no es muy clara no es muy digamos transparente vale después tenemos otra causa típica que es el hipotiroidismo hipotiroidismo no tratado vale cuando está mal compensado y por qué pues nos tenemos que venir a la otra parte de la pizarra otra vez para explicarlo aquí recordamos que esta era el hipotálamo vale se secretan hipotálamo se secretan dos hormonas dos hormonas una es la trh y otra es la dopamina la dopamina curiosamente también se llama pif o factor inhibidor de la prolactina de la prolactina sus siglas son en inglés prolactin inhibiting factor porque inhibe la prolactina y la trh favorece la secreción de prolactina qué pasa cuando hay un hipotiroidismo no controlado pues bien esto sería motivo de otro vídeo pero básicamente lo que ocurriría vamos a hacer el hueco aquí en un momentito lo que ocurriría cuando el tiroides la glándula tiroides vale no produce suficiente hormonas tiroideas t4 y t3 están bajas es que manda un mensaje a la hipófisis anterior un feedback vale esta produce más tsh que es otra de las hormonas producidas en esa glándula que estimula la producción de t4 y t3 y a la vez produce un mensaje manda un feedback al hipotálamo que produciría más trh con lo cual tenemos trh elevada tsh elevada y t4 y t3 baja en un hipotiroidismo primario pues convencional y que hemos dicho hemos dicho que la trh estimula la prolactina por lo que si está estimulada por ese hipotiroidismo esa trh que estimula la trh forma parte del eje hipotálamo hipófisis tiroides vale y su misión es estimular la tsh y la función de la tsh es estimular el tiroides a la producción de hormonas tiroideas si están las hormonas periféricas tiroideas bajas hay estimulación de tsh y trh como la trh tiene también la función de estimular la prolactina voilà tenemos la prolactina elevada por lo tanto un hipotiroidismo no bien compensado puede elevar la prolactina por el mecanismo que acabamos de comentar después tenemos el famoso prolactinoma que tanto asusta las células llamadas células lactotropas de la hipófisis anterior vale a veces mutan igual que muchas células de otras partes del cuerpo mutan y se vuelven locas y empiezan a crecer y producen un digamos o más significa tumor productor y prolactina un tumor productor de prolactina ese tumor productor de prolactina si mide menos de 10 milímetros es un micro prolactinoma y si mide más de 10 milímetros es decir un centímetro es un macro prolactinoma lo que tenéis que saber a bote pronto de este tumor es que su tratamiento es médico pastillas no cirugía como primera opción que responden muy bien y que la mayoría de personas que tienen este problema pues están bastante bien si os interesa el tema y queréis saber más a fondo sobre el prolactinoma su tratamiento los síntomas que produce las precauciones los efectos secundarios del tratamiento pues me lo dejáis en los comentarios y hacemos un vídeo sobre el prolactinoma y creo que se va terminando este vídeo chicos dejadme lo que os ha parecido en los comentarios decidme otras causas que sepáis de elevación de la prolactina vale entre todos aprendemos esta comunidad está aquí para aprender entre todos para que yo haga vídeos para que vosotros aprendáis para que yo aprenda de vosotros para que entre todos pues salgamos ganando así que dejadme vuestro feedback en los comentarios aprovecho para recordaros que tenemos por un lado instagram tenéis en la descripción el link allí subo contenido a diario contenido gratuito en forma de infografías y otras reflexiones y merece la pena echarle un vistazo por otro lado tenemos el patreon donde subo contenido más exclusivo subo contenido todos los viernes y suelen ser revisiones de artículos recientes sobre temas de metabolismo nutrición ejercicio dieta cetogénica y uno intermitente y también para los más avezados para los que quieran ir un paso más allá pues lo tenéis disponible el precio más bajo del patreon son dos dólares al mes que no llega a dos euros al mes y podéis tener acceso a la mayoría de post que allí público muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo a seguir empoderando